El Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad del Cobre es uno de los sitios religiosos más venerados por los cubanos. Cada día, más de 500 personas visitan el santuario para acudir a la misa que se ofrece todas las mañanas. El santuario se ubica en lo más alto del Cerro de Maboa, a 27 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Posee tres naves rematadas por torres donde se enseñorean campanarios en un nivel más bajo, con una fachada principal simétrica y su estructura central concluye en una cúpula. En las áreas aledañas, los artesanos exponen la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, confeccionada de diversos materiales y formas, las que tienen una gran demanda por parte de la población nacional y extranjera que acude al lugar. A la construcción actual, inaugurada el 8 de septiembre de 1927, se accede a través de una escalinata que tiene tres grupos de escalones flanqueados por una muralla baja que posee faroles, los cuales de noche permanecen encendidos. La iglesia está decorada en tonos ocre y blanco. La Virgen está guardada en el interior de estos muros, es de oro, y se alza en un altar móvil que puede verse desde todos los rincones de la nave principal. Este altar es de mármol y de plata maciza, y está decorado con objetos de enorme valor. Rodean el Santuario del Cobre enormes montañas que dan un toque de colorido a esta zona del país. Los grandes picos de las elevaciones se alzan al infinito marcando un lugar de obligada visita. Así es este sagrado lugar. ¡Suscríbete al canal!